¿Qué es el Congreso de Oído? Y ahora tenemos aquí, vamos a ver si nos puede también darnos unas palabras, el campeón del mundo de 20 kilómetros en marcha, Miguel Ángel López Nicolás, que ha estado con los alumnos, ha estado preguntando todas las preguntas que han hecho los alumnos y hemos sacado conclusiones muy interesantes de que la nutrición debe estar mucho más implicada en el deporte, porque deportistas de esta calidad, bueno, campeón del mundo, ¿qué más vas a pedir? Y que detectamos que hay cosas que no se hacen del todo bien, pues esto no debemos permitirlo. Estudiantes, deportistas, gente que practique actividad física e incluso personas interesadas en este tipo de temática y sobre todo nutricionistas, pero también aquí tenemos muchos nutricionistas o estudiantes de nutrición, algunos que ya están terminando, y también tenemos estudiantes y graduados en ciencia de la teoría física y el deporte. La ICSAT es la Sociedad Internacional para los Avances en Cineantropometría. La Cineantropometría, ¿qué es? Habría que decir. Pues es una técnica que se encarga de medir las dimensiones del ser humano, del cuerpo, con el objetivo de conocer su morfología, su composición corporal y su proporcionidad, abreviando para entenderlo más claro. Es una técnica que nos ayuda a conocer el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, que tiene el nivel de porcentaje de hueso, que tiene un ser humano, para en base a eso conocer si el deporte que hace o si la nutrición que está haciendo, la alimentación que está haciendo es correcta o no es correcta. La ICSAT o la Cineantropometría es una herramienta que ayuda a controlar el rendimiento deportivo, igual que, por ejemplo, te puede ayudar a controlar la tensión, el aparato de la tensión o cualquier otra cosa de ese perfil. Entonces, esa técnica, los deportistas de élite, todos, todos han pasado a lo largo de su vida la técnica que es la toma de pellizcos, de pliegue escutáneo para ver su rendimiento deportivo como está. Eso es algo muy extendido en el mundo del deporte, muy extendido. Bueno, pues he contado un poquito mi experiencia en el campo de la nutrición, pues bueno, alguna anécdota, alguna mi vivencia en este campo, ¿no?, cómo he desarrollado, sobre todo a nivel deportivo, en este campo. Y, bueno, luego han preguntado dudas que tenían sobre este aspecto y sobre otros del deporte. Y, bueno, si esa 25 o 60, me es igual que mi vida, me enseñó todo para un oro y es el de Gracias.